¡Oh! 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 ¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a... Es Karim temporada 2 La hija del dragón Que fue aquí donde me quedé supongo Porque la neta ya ni me acuerda... ¡Oh! Sí Ahí falta una llave Para allá seguramente hay arañas Y por acá hay un camino, miren ¿Esto qué pedo? No nos requiere llave Bueno, que es la salida Vamos a continuar donde nos quedamos Que fue aquí Un lugar bastante extraño, voy agachadito Por cualquier cosa ¡Oh! Aquí se halló... ¡Oh! ¡Ja! Aquí se halló algo Justo algo No, yo te vi Puto, ya te vi ¡Nombre! Esto es bien pinche horrendo, cabrón En la pancita por puto ¡Uff! Lo que me saca de onda esos güeyes Es que salen de... La pinche tierra O sea, de la... ¡Nada, güey! Y... En cualquier momento me puede salir uno de esos, ¿verdad? Ese es su promesa Más... 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 ¡No! ¡No, perre! La música... Ya va a empezar la música... Púnebre... Del demoníaz... Granete, granete... ¡No! Ese mineral no lo quería, güey Parece como que hay una trampa aquí Aquí van a salir un chingo de güeyes Está muy amplio, ¿no? No me salga nadie, por favor Por favor Diario de... Oh, aquí está el pinche diario de... No lo voy a leer porque puta, qué hueva, güey De por sí nada más tengo 20 minutos para grabar Y leer esas pendejadas, pues no, ¿verdad? Zanahoria... Oh, está bien bonito ¿De aquí qué? ¡Órale, güey! Ah, aquí más demasiadas cosas ¡Fuck! Oigan, y de veras, te habíamos subido de nivel Ahorita le escribimos el puntirrimo Este... Armas Espada, 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 espada Lanza, virote ¿Qué? Acá están Los Daedra invocados Estadinos son enviados De vuelta a Oblivion Ah, pues no muy igual, ¿no? La neta O sea, no, no Esto es como que digas ¡Wárale, uy! Está bien pinche, pero... Oye, allá arriba hay cosas A ver, véanme No puedo ver Está bien Hay una cerveza ahí Aquí hay un cofre que ni había visto Sí, porque no Eso no me importa Así que vas y comes torta, ¿no? Sí tienen oro algunas ¡Qué locos! Tengo una mierda de oro, ¿no? No sé por qué les dejan oro a los muertos Pero bueno Ah ¿Qué es eso? Uy, una perla Ah, chido Saqueando tumbas Como toda La buena Tomb Raider, ¿no? Esto no es Tomb Raider Pero Saqueando tumbas Pues vámonos Van Dury's Aquí ya terminamos Vamos a ver ahora Del... Ahí ya tenemos La llave, ¿verdad? Y antes de continuar Vamos a subirle a la vida Porque están muy pinches hardcore La neta Están muy hardcore Alquimia Elocuencia Robo Quiero De estos puntos Pero quiero el de aquí El de esta parte Porque si no, no No hace tan pro De arco En serio Siempre traigo el arco Y no No, hombre Aquí Toda la patata A una mano Vamos a ver Ráfaga doble Los ataques con doble arma Es un 20% más rápida También está padre Puede realizar un ataque De poder Una mano de fija De doble daño Fíjate como mientras Sprintas Ay, pero mientras Sprintas Está un poquito cabrón, ¿no? Escudo Ni lo utilizamos Vamos a meterle A la herrería Miren Herrería enana Porque de aquí Nos vamos a Nos van a dar Miren Daedrica Está la Orca Cristal Dragón Daedrica Wow Y bueno Que hay otras Armaduras Más locochonas Por ahí Pero esos son Este Puntos extras O sea Cuando terminas De llenar esa madre Te dan esos Puntirrimos Pero vamos a ver Si esta llave es de aquí ¿No? Porque aquí Hay cosas A su madre Como comen queso Y como chupan ¿Eh? Y hasta como Para llevarme Todas esas Cha Chavelas ¿Eh? Chavelas Cervezas Chavelas Chavelas Ah 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 No mames Un montón de sal Aguamil No dedicamiento Lo que sube No manches No pues no Chido Chido Chingón Las pociones Criadas Ah Está bien A ver Espérame Eh ¿Qué armadura Traigo? Si traigo esa Pero de guantes ¿Qué traigo? Collar Guantes Ay No manches Ay mamá Por Dios Este es medio Que se va a llevar Porque no es tan fácil De conseguir Pero necesito Dejar Conterías Como esta Estúpida Es que no sé Por qué La traigo No he dejado Un montón De cosas Ah Esta misión No la hemos Hecho Y se ve Que está Bien chida Eh Aparte De que no va a ser Nada fácil Se ve que está Bastante chida Pero aquí debe haber Este Un montón de Contona La chingada ¿Para qué lo quiero? Este sí Este sí Plata Ajá Ajá Y Ébano Es que esos guantes Sí están A ver Vamos a ver Acá De donde esto La llave Es poco Que tengo que Entrar acá Donde están Las arañas Primero Para poder Abrir Aquí Bien Ahorita vemos Allá Donde están Las arañas Aguanté Aquí Aquí había estado Sí Aquí había estado Creo Aquí Niche Alonzo Totototote Güey Está bien Chido La verde Tú qué pedo Niche Teo No quiere Chave Ay abrí Con la misma Llave Todo Miren Esos son Los Nech Que básicamente Son como Las medusas De Bob Sponja Nada más Que estilo Skyrim Suelen Domesticarse La parte Continental De Morrowind Los nech Salvajes No sé qué Lleva armadura Pesada Utiliza Armas Pesadas Para que te Vayas A la riñón De aquí Es afuera Bueno Acá Este güey Que está aquí Adentro No sé qué pedo No sé Si sea enemigo Así que Lo más seguro Ay cabrón Ya se tardo Este Ya gracias Este Lo más seguro Es que ahorita No lo veamos Vamos a la parte Donde están las arañas Porque si no Me la voy a saltar Como es mi pinche Pastumbre Si no el pedo Muchísimo Anticaminos En Skyrim Sabe en qué Espérenme Una hacha 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 Mamadora No mames Tendé un golpe Con el arco ¿Vieron cuánto Me bajó? Nada Creo que me la pasé Robando También Tendré mis hachas ¿No? Tendré Ay güey Una cucarachota Espérenme Ahí vienen Esas Achangar Achangar Cucaracha Ok Ya me vio Espérenme Aquí tantito No quiero sufrir daños No Si quiero sufrir daños Chingues Tengo un montón De pociones Propiedad Y sin sentido Falta una ¿Dónde estás? Oh ya te vi Wow Eres pequeñita Araña albina Wow Eso no es Muy Común Ah Y aquí me va a salir Una pinche arañotototota Pasada De lanza ¿No? Oh Te escucho Ah Ah Oh Rale Mira 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 Checate Checate Mi negro Checate Esto No A ver Tú ¿Qué das? Adome de araña albina Valor 10 ¿Pero esto qué? ¿Qué pedo? No mames Wow ¿Y esto qué pedo? ¿Qué onda de rubí? Orales Wey Ahora sí Que odas Depósito de corazón de piedra Ay mames Traigo un chingo de esas madres Y ya no traigo espacio ¿Qué debo hacer? Sí Ya se fue Prebaje de tu vinchima A ver Este ¿Y ahora no? Ahora vamos a sacar Rubís Estaría chido este pedo Está chido Recuerdo que hay este Geodas de gemas del alma Ay no mames Tanto pedo Para una Ay Qué mecha Hay muchas De estas madres Mira Qué hermosa No mames No mames No mames No mames Me paniqué Me paniqué yo solito Oigan De verdad no han hecho Los huevillos de araña Vamos a ver ahorita Qué pedo Qué onda de rubí otra vez Bueno Se acuerdan que Fuimos hasta Hasta pero Hasta el full De las cuevas De lo más profundo De lo profundo Y Que encontramos Geodas Bueno Donde están los pinches Hongos gigantes Mutantes Voladores Nanos Sí Sí más bien No Mutantes Medio voladores Porque tienen así Como que un Cuellito Muy Muy pequeño Y Son unos hongos Exageradamente Enormes Y Este Ahí hay mucha Geodas De Alma De ¿Cómo se llama? De roca de alma Piedra de alma O esa madre O esa madre Va Pues con estas Con el par hermoso De hachas Porque Ahorita vamos a ver Qué pedo con ese Güey Y si se me pone Loco Pues bueno Lo más obvio Es que le pongan Toda su pinche Madre Va Ahí está Aquí Ah Ya sacó A su pinche Novio Oye güey No mames Pasa un putero Qué pedo güey Un vergazo Me bajó mucho Mucho Bueno También estamos jugando En otra Disculptad Más caporrona Pues miren Si trae un chingo Todo Ay Pinchos putos Atrás hay güey Otra vez Otra vez me bajó Un chingo Y otra vez No tengo Este ¿Cómo se llama? Aguante punch Ah Bueno Un chingo Un chingo Un chingo Ahora sí A ver Quiero hacer el precado Quiero hacer el chingo Aquí Arralee Está chido Está chido Está chido Ah Sí Vamos a llenar Este pedo Qué tranza güey Que no es de sangre Las hachas Están hermosas Oh Es que estaba cuidando Su cofrezote No lo había visto güey No Pues lo pudo haber matado Desde lejitos Y sin pedos Güey Ah Por qué polilla helada A la mierda ¿Y eso de qué es? ¡Órale! Vean esta madre 50 posibilidades De que cada elemento De juego Está chido El exceso No hay un caón Pero es 50 De posibilidad Güey La rote del campeón Es como Pinche Machaca Machaca frijoles ¿No? Está maravilloso Está pinchita Está bonito Pero no Gracias Ahorita no Ahorita no Este pinche mineral amarillo Parece una muela La malaquita no Bueno La malaquita la consigo Donde sea No Cuchillo Presta para la orquesta Eh Más arriba No Usa Escoche De 25 años Escoche No 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 Estigma mortal No Gracias Pensión de la poliria ancestral Glorias De los bosques Glorias Y la Pues nada me da Así como que experiencia Así que yo creo que nada más son relatos No es nada importante Los Anticipaciones Anticipaciones No No Chido Tu pedo No Está Chido Tu pedo Carnual El espíritu De los De Aedra No No Da igual Ahora Busquen En el Armario Bueno Les Botas Pues no Aquí no había estado En estas Salotas Parece Más Bien A la Qué Pedo No Espanten Oigan No Espanten Por favor No Espanten Vean Vieron Es Escudo No Mames We No No Ames We ¿Qué te hace En la que Entré? ¿No? O Si Ya no me Acuerdo Ni Dónde Estaban Lo De Las Pistas De Las Casas Yo Ando Acá En El Pinche Castillo Estaban Para Atrás No Si Aquí Era Donde Donde Estaba Yo En La Primera Sala Grande Que Pensé Que Era La Última La Donde estuvimos Hace Ratón Ahí Debe De Haber Algo Bien Loco Casi Se Bueno Vámonos Y Porque Si Espantan Va Bueno Aquí En Todos Estos Lados Espantan Todo Está Lleno De Pinchas Me Caga Ver Todo Gris Por Ahí Había Algo Rojo O Fue Mi Anuncinación Aquí Está La Casa Ok Miren Mientras No Me vuelvan A Salir Los Hifos De Burra De Burra No Ninguén Pedo ¿No? Pero Hijos De La Yonga Ahí Están Los Necho No 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 Esperate Tengo Una Idea Gritos Poderes Mercado Negro Ok Lo Tengo Activo Vamos A Comprarle A ver Que Trae De Nuevo Este Carnal No No Mames No Mames Neta Si Trae Cosas Chidas El Señor Me van A Servir Un Chingo Esas Con El Meta Un Pinche Meramita Regresaré Si me atajan Me meto A la Casita Tu Ya Llegale No Gracias Ahí te va La NIONGA Ah Si Le di We Ahí Viene Su Chalán A Chingar Te Con La Si Ahí Viene A Chalán O sea Ya Ni Si Quiera El Mismo Viene Viene Su Pinche Chalán Cha 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 No Me Vieron No Si ¿Cómo No Me Vieron Ay We Esperate chalar en el culo esto va la niebla ay wey pero te no puedes pasar así carnal, hay un y el otro, hay viene el otro, este es el bebe no, a la mierda y viene toda la banda, estoy dando con las flechas básicamente las más fuertes que tengo para no gastar lo pendejo, ay ay ay, pinche cinemática bien pro, lo mando hasta casa de su mamá wey, que pego con estas criaturas, jalea de Nech, ven como si son como las medosas del Bob Esponja, la jalea de Nech es super difícil de conseguir, más difícil es este el cuero de Nech, son para crear una armadura en especial, hay un y el otro, son para crear una armadura en especial pero, pues como sabrán, no traigo mucho, mucho power, no traigo power, es un pedo, no traigo mucho para cargar, entonces, pues es que se quede, me saca de onda, la neta me saca bien culero de onda, bueno, ya no hay otra casa, ese es el barco, falta el castillo de Ayatra, aquí hay que tener un putero de cuidado porque hay nichos por ahí gigantes y mamadores, así que lo, 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 lo vamos a ver, no, digo, que ya estamos aquí, y se me hace que si, tengo que descubrir algo allá en los castillos, los castillos, hola carnal, que pedo te haciendo, maldición, ¿qué voy a hacer? ¿a mí? ¿qué te pasa a ti? lo siento, es que ya he tenido bastantes cobardes palurdos que han venido a burlarse de mis esfuerzos, supongo que no tiene nada de malo decírtelo, pareces una persona bastante honrada, me llamo Rallis, Rallis sedaris, salido del duelo, tengo a un mecenas esperándome en el continente, me envió aquí con el fin de obtener unas raras antigüedades, las reliquias de Asidal, pero todo esto empezó a torcerse rápidamente, debo decir, uno viene de las tierras septentrionales, no esperas que las cosas sean fáciles, ¿sabes? pero esto superaba un poco mis capacidades, la primera vez que vine a Colbiorn, ni tan siquiera podías verlo, estaba enterrada en ceniza, como casi todo lo demás en esta isla maldita, excavé un montón de porquería más alto que yo antes de dar con el túmulo, quién sabe cuánto queda para llegar a la puerta, excavar no es que sea mi especialidad, aunque lo fuera, las tormentas de ceniza lo cubren más rápido de lo que pueda excavar. Suena como piedra, son cenizas, ¿no? ¿Y por qué no contratan mineras fuera? ¿Te parece que tengo esa cantidad de dinero? Nah, a mí solo me pagan a la entrega, no me puedo permitir el lujo de privarme de mil septim para esto, para hacer dinero, se necesita dinero y eso, hay mucho más al otro lado, pero no puedo llegar ahí sin un pequeño empujoncito. Te lo doy por dios, a ver si quieres. Uh, vale, mierda, otra misión. Tengo algo de dinero, buscas a alguien que esté contigo. ¿Y qué es ese petro que buscas a...? No, 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 no. ¿Has oído hablar de Asinal? No. Fue el primer gran encantador nórdico y quizás el primer humano en dominar los métodos de los elfos. Su mejor obra fue enterrada con él. Un conjunto que mi mecenas llama las reliquias. Se supone que está con él en su tumba. Son antiguas y poderosas. Una combinación que las hace muy valiosas para ciertas personas a las cuales resulta que conozco. ¿Qué? ¿Lo... lo dices en serio? Bueno, creo que podría hacer el trabajo. Podemos hablar de los detalles de nuestro pequeño acuerdo luego, pero de momento yo gestionaré la excavación si tú te encargas del dinero. ¿Tienes el oro? Clarinas Torres. Vale. Está todo aquí. Bueno, pues parece que tengo mucho trabajo por delante. Volveré a Roca del Cuervo y reuniré a unos cuantos excavadores. Cuando tengamos algo que valga la pena ver, te haré avisar. Es un placer hacer negocios contigo, camarada. Nos vemos. El problema de esto es que no me voy a acordar dónde está este güey. Ese es el verdadero problema. Pero bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más Skyrim Temporada 2, la hija del dragonazo. Por The Wimba. Cámara varita. Bye, bye.